Ante las condiciones que guarda el huracán Earl, que la tarde del 3 de agosto alcanzó la categoría 1 en la escala Zafir-Simpson, se mantiene estrecha vigilancia de la costa oeste de la península de Yucatán. De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, se mantiene la zona de prevención por vientos de huracán desde Puerto Costa Maya, en Quintana Roo, hasta la frontera con Belice y Guatemala. Asimismo, se mantiene la zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Puerto Costa Maya hasta Punta Allen, en la misma entidad mexicana. Debido a que las lluvias continuarán, el Meteorológico exhorta a la población a mantenerse informada a través de los avisos que emite en su cuenta de Twitter, arroba con agua guión bajo clima, así como en el portal smn.conagua.gov.mx.